A pocos días del inicio de la primavera, esta es la colección de Rafinata. Desde el programa anterior, le estamos mostrando las tendencias de la colección primavera-verano de Rafinata, que ofrece opciones muy versátiles, en las que todas y cada una de sus prendas permiten variedad de combinaciones, como estas que desfila Luna Bernardes, de pantalón chupín de jean liviano en tonalidad azul claro y camisola blanca de crepe de algodón con detalles de encaje en la pechera, a la que acompaña un accesorio de moda muy bohemio. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes, luciendo un conjunto de babucha con cierres en los tobillos y camperita liviana en textura de cloque en un blanco inmaculado. El conjunto se armó con la remera de modal, que ofrece interesantes calados en la pechera y mangas. En la tercera pasada se exhibe un vestido corto de manga americana, con detalle de lágrima en la espalda en la gama del coral, uno de los colores que pisa fuerte esta temporada. Lleva como accesorio de moda una original cadena larga de malla plateada. En la vista final, la responsable del espacio de moda pone a consideración de la teleaudiencia una espléndida camisola de gasa con cierre en la que desbordan las estampas animal en los clásicos terracotas. El conjunto se armó con leggings negras e importante accesorio de cadenas, piedras facetadas y perlas. La nueva colección tiene 20% de descuento de contado efectivo y se aceptan todas las tarjetas en cuotas. Sigue la liquidación de otoño-invierno y las bonificaciones aumentan. 50% en efectivo, 40% con débito, 30% con tarjetas de crédito en tres pagos y continúan las 12 cuotas con Ahora 12.